¡Come on, y'all! Yo te quiero, yo te quiero. Oye, pues bienvenida, bienvenida, Licho. Muchas gracias. Ahora sí que la novatada va después, los huevos nos van al final. Por favor, que sean de confeti. De confeti, totalmente, totalmente de confeti. Pero a ver, cuéntame un poquito de este dicho. ¿Qué entiendes por este dicho y qué pasa en esta historia contigo? Pues es que es normal que en los lugares pequeños, no nada más en los pueblos, en los lugares pequeños, todo lo que pasa, todo el mundo se acaba enterando de todo. Pero en este capítulo en especial, todo el mundo se entera de qué está pasando y cosas que ni están pasando por mi culpa. O sea, tú la aumentas. Sí, porque yo soy Valeria, soy la chismosa del pueblo, la que vive feliz contando chismes e inventando puras cosas espantosas. Y entonces meto en unos problemas enormes y enredos enormes al pobre del doctorcito y a su esposa, Galilea, que es la... ¿Qué dijo? Sí, fíjate, fíjate. No se había necesitado en problemas, aparte, yo no fui. No, a la hermosa Galilea, que es la divina y preciosa de Aleida Núñez. Ajá. ¿Vean? Es que se le cayó suelta al camarógrafo y nos distraímos horrible. Sí. Y ya estamos de vuelta con ustedes, público conocedor. Además eran míos. ¡Ah! Dinamarca, fíjate. Peor tantito, imagínate. Pero bueno, es parte del show, ¿no? ¿Verdad? Sí, es lo que pasa, se recuperan. Fíjate que en mi pueblo decían que si no te quema el sol, te quema la gente. Y en este caso, no te juntes con Valeria porque te vas a salir bien quemado, compadre. Sí, está temado completamente porque además es de esas chismosas que le meten de su cosecha y que entonces se enredan las cosas peor y al final de cuentas se hacen unos enredos espantosos, mete problemas y ella lo usa. Y no porque sea mala, sino porque hay gente de verdad que tiene una vida como un poco muy vacía y no tienen en qué entretenerse. En el caso. Si se lave su ropa, señora, por favor, o póngase a ver el dicho. En lugar de andar haciendo cosas que no debe. Exactamente, mira, qué buen consejo que vas a dar en la familia. Claro, claro. No se lo pierdan. Es maravilloso. Y así no están de ociosas. Exactamente. Antes dicen que los, antes de hacer Facebook eran lavaderos. Sí, era una joya porque así era de, mana, que fíjate que la del ocho se le cayeron los tubos al excusado. ¿Por qué? ¿Quién sabe qué andaba haciendo? Antes era así, ahora es el Facebook, todas las redes sociales. No, 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 no. ¿Quién sabe cómo le habían acomodado a la señora? Horario familiar, estate quieto. Está bien, pues ya, mejor me callo, mi querida Wendy. Pero por lo pronto, pues nada, te agradezco por estar con nosotros aquí, como dice el dicho. Bienvenida a tu casa. Familia, familia del dicho. Les vengo a chismosear que no se pueden perder este capítulo. Pueblo chico, infierno grande. ¿Por dónde? Por las estrellas. ¿Quién soy yo? Soy Wendy Salazar. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan.